Sí, gracias, buenas tardes. Agenda País sale de su sede habitual para trasladarse hasta el Círculo Infantil Semillitas de Septiembre, una de las instituciones educacionales de la provincia de Cienfuegos, para conocer precisamente de cómo el sector educacional previene y se prepara para enfrentar el coronavirus a partir de las indicaciones y orientaciones del Estado cubano y la salud pública. Para ello, me acompaña Carlos Miguel Peñate Alonso, el asesor de salud escolar en la Dirección Provincial de Educación. Peñate, buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, en síntesis, ¿cómo se prepara el sector educacional en sus diferentes niveles educativos para enfrentar y prevenir también el coronavirus? Bueno, para dar respuesta a la pregunta que usted nos realiza, creo oportuno señalar que tanto la salud como la promoción de la salud constituyen prioridades en el trabajo de nuestro sector. Dado ello establecido a través del Programa Director de Promoción y Educación para la Salud, el cual consta de siete ejes temáticos, pero el primero es la higiene personal y colectiva. Temática, contenidos que vienen muy afín con las medidas de prevención para esta enfermedad. Desde que se recibieron las orientaciones de nuestro Ministerio, el Ministerio de Salud Pública y los organismos superiores del Estado, pues se elaboró un plan de actividades. Plan de actividades que ha sido aprobado en el Consejo de Dirección de la provincia y ha sido divulgado a todos los niveles y llegando hasta el nivel educativo. Dentro de las principales actividades que están establecidas en este plan de actividades, pues partimos de la capacitación, porque si no conocemos las causas y las consecuencias de lo que nos puede traer la enfermedad, pues realmente no podemos desarrollar conscientemente todas las medidas para prevenirla. La capacitación a todos nuestros trabajadores, es decir, a todos nuestros trabajadores, a los estudiantes y a las familias, a través de las escuelas de educación familiar, para que sea una vía más que influya en el conocimiento y la prevención de estas enfermedades. Dentro de las otras actividades que nos hemos planteado, además de la capacitación, es la pesquisa activa, es decir, pesquisar todos los estudiantes a la entrada de los centros para no permitir que estudiantes con alguna sintomatología entren en estas instituciones, sino orientar y hacer un llamado a la familia que ante una manifestación acudir al médico y no llevar al niño a la escuela, suponiendo que sean otro tipo de enfermedad u otros síntomas que no están relacionados con esto, hasta tanto los especialistas lo descarten. Hemos insistido mucho y ya tenemos experiencia en esto, bueno, desde la campaña del HN1 en nuestro país, de la epidemia, sobre el lavado de las manos, las técnicas de lavado de las manos, la necesidad de lavarnos las manos sistemáticamente. Hoy tenemos limitaciones, sabemos que tenemos limitaciones con determinados productos de aseo, pero estamos haciendo un llamado a la familia, como se logró en otro momento, o aunque sea la astillita, esa astillita de jabón que nos queda en la casa y demás, pues se la demos al niño con su toallita para su lavado de las manos personal y demás. Esto realmente, la provincia, tuvo muy buenos resultados en epidemias anteriores y no lo podemos ver como un aspecto para una campaña ante una enfermedad, sino preparar a nuestros niños para la vida, es decir, en estas normas de aseo personal. Están los vínculos que hemos establecido con las direcciones de salud. Diariamente nuestras instituciones informan a los puestos de mando de salud de los estudiantes ausentes y sus causas, para que estos incidan en la búsqueda de cuáles son las causas del estado físico que presenten nuestros estudiantes. Y además, también tenemos otras medidas. Sabemos que no en todas las escuelas están las condiciones óptimas creadas para el lavado de las manos, pero sí se han tomado y se están planteando una serie de alternativas que puedan dar solución o que cumplan con el objetivo de esta técnica de lavado de las manos. Peñate, la primera infancia es a un nivel educativo complicado, porque son niños muy pequeñitos. ¿Hay alguna especificidad con esta enseñanza? Bueno, dentro de esta enseñanza, la capacitación hay que adecuarla, como hemos visto en la mañana de hoy, a las características de los niños. No obstante, todos nuestros círculos infantiles cuentan con una enfermera, o es decir, un personal especializado, que es el que tiene la responsabilidad de hacer la pesquisa a la entrada de los centros. Y ante cualquier manifestación, por favor, acudir, no permitirle la entrada, o comunicarle a la familia, o sea, si se presentara una vez que esté dentro del círculo, para atenderlo allá. Nuestro sector cuenta hoy con elementos detersivos, con detergentes suficientes, con el hipoclorito para la limpieza de la superficie y demás, que están contenidas, es decir, que son acciones contenidas en nuestros planes para enfrentar dicha enfermedad. Bueno, muchísimas gracias a Carlos Miguel Peñate Alonso, asesor de salud escolar en la Dirección Provincial de Educación en Cienfuegos, por acompañarnos esta tarde. Yo lo invito a encontrarnos nuevamente con otro tema de interés siempre en Agenda País. Buenas tardes.